¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un capítulo más de esto que es La Precopa, el podcast. La Precopa, el podcast. Mi queridísimo amigo Robert Gucci TV, señores, el mismísimo, el original Robert Gucci. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, gracias por la invitación. Muchas gracias por invitarme, ¿no? Ya la segunda vez que vengo a este lugar que está súper precioso. Déjenme decirles que la calidad de todo lo que miro aquí me impresiona, así que pues muchas gracias por la invitación. ¡Wow, Robert, muchas gracias! Sí, pues viniste con la charra escuada también. Y además tú me dices que le entiendes a esta cosa técnica de cámaras y eso. Pues, o sea, lo del podcast no, ¿verdad? Pero lo que vienen siendo las cámaras y todo eso, pues sí me familiarizo micrófonos y todo así, pues no me pierdo, ¿no? En lo que es. Sí, pues para todos los que viven en una cueva y no saben nada de las redes sociales, el Robert Gucci TV, pues tiene años en todo esto de los videos, de su canal de Facebook, de YouTube, que ya vas a llegar al millón, ¿no? Sí, no, pues echándole ganas ahí a lo que se puede. Gracias a Dios ahí. Ya estás a nada. Sí, pues dándole, dándole. Quiero creer que pues ya se viene pronto, así que pues hay que darle. ¿Cuántos años tienes? Ah, perdón, que muestre el tatuaje, tú no lo has visto, pero dice un millón. Ahí en la cámara dos. Ese es nuevo. Ah, no, ya lo tengo, pues es de los más nuevecillos, pero no es nuevo, nuevo. Hace como dos, tres, cuatro, cinco meses yo creo, cinco. ¿Y te lo tatuaste pensando en ese millón de seguidores de YouTube? Pues sí, porque en ese tiempo me acuerdo que estaba cayendo un poco en el tipo de presión y decía como que, ah, no mames, o sea, estoy desenfocándome mucho en lo que tengo que hacer. Pues dije, me lo voy a tatuar para presionarme, ¿no? Oye, ahorita que tocas ese tema de depresión, nunca es suficiente, ¿verdad? En este camino de creador de contenido siempre es más y más. Y puede uno caer en la depresión, ¿no? Y a lo mejor no llego a los mil, pero llegas a los mil y ya no te es suficiente. Pues yo quiero los diez mil y los cien mil y ahora un millón y así va uno. Sí, pues sí. ¿Hasta cuándo es suficiente, verdad? Sí, no, pues a mí me pegó la depresión en el COVID, ¿no? Cuando empezó el COVID, pues. Porque tú haces videos en la calle, bromeas a las personas y pues. Y pues ya el mundo me lo negó, me dice el mundo que se iba para afuera, que me iba a morir a la madre. Y pues dos años así se fueron rápido, así un cerrado de ojos, pero pues gracias a Dios, 24. No va a haber ningún día libre mi calendario y pues estoy listo para echarle ganas. 20-24. Qué chido. ¿Y qué hiciste durante el COVID? ¿Qué contenido creaste? Fíjate que desvié mucho mi carrera. Me fui más a... O sea, hice muchas cosas mal. A hacer bonsai. No, la verdad pues te digo, no podía grabar. Me fui mucho a hacer muchas cosas que no debía. Perdí mucho dinero. Pues todo eso. Invertiste en proyectos. Invertí en cosas que valieron madre. Y pues así, depresión, depresión. Y pues ya, pues todos los días, o sea, se vive con una clase de depresión, siento yo, ¿no? Sí. Cada humano, lo que sientan. Pero, ¿sabes qué? Estoy listo para dejar todo eso atrás. En el 24 ya estoy bien pilotos para echarle ganas de él. Qué chido. Fíjate que es una constante que yo he observado. ¿Te acuerdas? Ahora con diferentes personas que nos han acompañado aquí de Canal 66, de Televisa, de Exa, de, bueno, de las redes, de YouTube y todo esto. Es una constante el tema depresivo, el estar yendo al psicólogo, al psiquiatra y todo esto. O sea, uno lo ve causando risas, ¿no? Buscando... Ah, perdón amigo, perdón. No, 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 sí, lo que dice Luis es generadores de contenido, comediantes, que siempre andamos como, eh, con el chiste rápido y cosas, locutores de radio. ¿Qué onda amigo? Están 7 y 5 de la mañana, empezamos con todo, ¿qué tal? Vamos con una nueva canción de YouTube. Pero después llegan a la casa y si tienen que ir al psiquiatra, si tienen que ir al psicólogo porque están sufriendo ansiedad, la pandemia, como en el caso tuyo, ya no podían salir a trabajar, tenían que estar trabajando desde la casa. O sea, sí, la salud mental está en boca de todos en la actualidad. Y gente que tú dices, ah, este vato se ve entero, abre el corazón a quien le preocupa y dice, no, pues yo estoy yendo hace dos años a terapia. Y dices, wow, pues qué bien. O sea, es algo muy normal y hay que normalizar la salud mental ahora. Sí, 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 sí. No, pues gracias a Dios estoy ahorita, pues ya ando conociendo a una morrita nueva, baby nueva, pues así como la canción de Bad Bónica. No es esa, no es esa. No, ella es mi amiga, ella trabaja conmigo, es tatadora. No es ella, amigo, no es ella. ¿Cómo que es? Me miró así y me dijo, no, no, no. Ella es tatadora y por un saludo a la Santa Chula ahí de nuestro local, de La Fama Studio, que es una arbería, una slastotería. La acabas de abrir, ¿no? La acabamos de abrir, la inauguramos diciembre primero, ahí está. ¿Es tuya? Soy socio, socio de un socio, entonces pues nos asociamos, pues ahí. Y yo entré ahí de destino, pues, de que de unos negocios ahí se me vienen, pues dije, bueno, hay que intentarle. Repitamos, ¿cómo se llama y dónde queda? La Fama Studio queda enfrente de la Casa Cultural Municipal, enfrente del Mexicali por la línea, ahí estamos al pendiente. Ahí tenemos varios barberos y varios tatuadores ahí para que... Cerca de Bondage Spa. Ajá, por el spa, algo así. ¡Ay, papá! Donde hace masajitos y no sé qué más, algo así. Sí, el primo de un amigo va. Saludos a Laura. Oye, bueno más amigo, perdón. ¿Pero qué Instagram es? No tenemos todavía Instagram, todavía no nos movemos, o sea, la página, pues, de mis, los tatuadores y, pues, así cada quien individualmente todavía nos hace página para el local. O sea, ahí hacen tatuaje y también es barbería. Oye, amigo, me gustó. Súper bien. No, ahorita las barberías han agarrado una oleada fuertísima, güey. Sí. Y qué chido, como creador de contenido, pues, habla, pues, de la inteligencia del Robert Gucci, ¿no? Que está invirtiendo, está... Porque a veces, a veces nada más uno se está despilfarrando la lana y todo y no hay inversión, no hay... Sí, no, pues, yo... Porque nada es para siempre, pues, entonces siempre debe haber entradas. Sí, no, pues, sí, la verdad, pues, ya se me vino el destino esto. No, no lo buscaba en ese negocio, no lo buscaba para nada. Esta mano no lo quería y no es que suene mamón, pero no lo quiero porque me hace la responsabilidad de pagos, me hace la responsabilidad de que se descompuso algo. Y tú eres más creativo, pues. De que, ajá, y yo estoy desenfocándome. Te puedes desenfocar. Estoy desenfocándome, ¿no? Bien duro. Y fíjate, estos días son los días más que estoy organizando mi vida por todos lados, ¿me entiendes? Ahorita, ahorita, noviembre, diciembre estoy organizándome para entrar con el pie derecho el año que viene ya. Súper bien. ¿Qué planes tienes para este 24 que lo mencionas mucho? Pues, muchas cosas. Llegar al milloncito, pues, ahí también, pues, otras cosas que quiero impresionar en vez de, pues, hablar y, pues, cosas así. Pues, ya corrí este negocio, ya se estaba a correr, gracias a Dios, y, pues, ya puro para adelante. La gente, sobre todo de esta parte del mundo, México, te conoce, pero, por supuesto, nos escucha, gracias a Dios, gente de otros países. Cuéntanos un poquito tu historia como generador de contenido. ¿Hace cuánto empezaste? ¿Y qué podemos ver si entramos a tu canal de YouTube? Pues, llevo que desde, yo creé mi canal desde 2014. Yo vengo de una ciudad muy chiquita en Estados Unidos. Entonces, si pones en Urban Diccionario, no sé si eso existe, pero hay un diccionario en inglés. No sé si existe en México, pero dice, le pones cualquier cosa, cualquier nombre, cualquier, y te dice una cosa. Y yo vivo en el centro de California, y el centro dice que es la peor ciudad en Estados Unidos que puedas vivir. ¿El centro de California aquí? Ajá, literal, dice, la peor ciudad de Estados Unidos acá que puedas vivir. Está bien, Sarra, bien, Sarra. Ahorita te lo enseño. No sabía yo. Pero no se ve tan Sarra. ¿O sea, Sarra porque está aburrido o por qué? Pues sí, igual, está Sarra en todos los aspectos, está muy chiquito para empezar. Y pues, en ese tiempo yo tenía 19 años. Tenía 19, ya la prepa, después de la prepa. Porque en la prepa yo era como muy, que me importaba a la gente sus opiniones. Más como de que, ay, quería quedar bien. Y ya después de que me agarré esta mentalidad de que ya me vales un rebanado de madre lo que la gente piensa de mí, ya es cuando me empecé a grabar. Y el Snapchat, el Snapchat yo creo que es lo que me dio mucha confianza conmigo mismo. Porque me miraba así, me miraba. Me acuerdo que yo en ese tiempo era que me miraba y me decía, qué guapo me miro a la madre. Todos los días pues me daba como una clase de ánimo. Como el papá. De buena vibra, pues así, que me amo yo solo y bla, bla, guiri, guiri. Pues así me puse a hacer videos. En el Snapchat empezaste. En el Snapchat fue donde pues me abrí esa personalidad. Y luego ya hubo un tiempo también que no estudiaba ni trabajaba, no sé nada. Ni ni le llamamos aquí, ni ni. Ni estudia ni trabaja. Ajá, pues estaba 19, estaba morrido. Me habían corrido, pues tenía dos trabajos y los dos trabajos me corrieron. Y pues no sabía ni qué hacer con mi vida. Y pues en ese tiempo pues dije, bueno, voy a grabar. Y en ese tiempo sí yo tenía, ya tenía, era como Facebook, famosío Facebook. Pero de 100 likes y no, nada acá. Y yo dije, no, pues le voy a meter al internet y debo la voy a pegar. No, hombre, qué. Yo empecé en Estados Unidos. Mi carrera de YouTuber. Ok. Y ya. O sea, monetizas en dólares. En dólares se monetiza en todo. Ah, ya se monetiza mucho mejor que acá en México. Pues sí, obviamente si estás en Estados Unidos con canal de audiencia de Estados Unidos, sí. Pero México, aunque esté ya yo en mis... Aunque tú tengas tu canal americano, las visitas son de acá, pues. De acá y no me pagan nada. Porque yo he hablado con YouTubers de Estados Unidos y... Dineral. Dineral. Sí, hasta el doble, ¿no? Más. Y es porque, pues, porque como que el GPS te agarra que la vista fue en México. Sí. Y... No, ya, pues de una vez para decirles, yo me voy a mover para allá. 20, 24. Eso es lo que no les quería decir, pero pues mi... Ah, en exclusiva. A ver. Robert Guchitere. Pero puro contenido en inglés. No, mi plan es llegar al millón. Este... El año que viene ya un millón. Y para cierta fecha, tengo que tener ya el millón a cierta fecha y irme para el inglés. Obviamente no dejar el canal en México. Obviamente seguir. Porque yo tengo, yo también me dedico, tengo otro trabajo. Más el negocio, más los videos. Pero abrirías otro canal tuyo 100% en inglés. O sea, another channel. Eh, you know what I mean. Otro canal empezando desde cero. Desde cerote la madre. Que es mucho más sencillo porque él ya tiene una banda que lo sigue. Ya me da una madre. Sí, leve, pero créeme que tengo todo el hambre para colaborar y trabajar allá. Porque youtubers aquí siento que son un poquito medio egocentristas, se puede decir la palabra. Pero al último el día, convinencieros. Es la mejor palabra. No te van a colaborar si no tienes 100 mil visitas. ¿Me entiendes? Allá ya conozco varios que están bien pegados y son buena gente conmigo. Y pues es lo que es mi tirada, pues. Que colaboran contigo y te ayuden a agilizar. Y más de que yo quiero llegar a que les convenga a ellos también. ¿Me entiendes? Tengo muchas ideas. Diez ideas ya tengo. Así que es lo que voy a hacer. Diez ideas y echarle ya huevos en Estados Unidos también. Qué chido. Qué chido. Sí, mira. Finalmente, Robert, hace lo que muchos... Yo les voy a confesar algo, amigo. En exclusiva. Yo desde también, desde la secundaria prepa, yo soñaba así. Siempre me gustaba hacer bromas pesadas. Bien pesadas. Incluso, amigo. Amigo, ¿estás aquí? Sí, aquí tú. En tu cámara, amigo. Punto que... Ok. Incluso hace años que hicimos un proyecto en YouTube, hace cinco o seis años. Y él me dijo, hagamos bromas. Yo te dije, me gustaría hacer este tipo de bromas. Vamos, vamos a hacer bromas. Y a él no le gusta. Es que, ¿sabes? Dependiendo de la broma, porque sí me hace... Me da un poquito tristeza la gente que cae en las bromas. Yo tengo un corazón muy noble. La verdad que yo soy muy bueno para este mundo. Y como que dijo, no, no hagamos sufrir a la gente. Yo soy por ese lado. Como me da pena hacer sufrir a la gente. Si fuera una persona mala, que sabemos la historia, que es una persona que se ha portado mal, sí le jugaría una broma. Pero, no sé, yo soy muy sensible, señorita. Pero yo veo videos así, de bromas pesadas, y a mí me dan risa. Y a él no le da risa, pues se me queda viendo así como que enfermo estás. Sí, sí. Que no tienes corazón. Sí, mejor veamos porno, amigo. Juntos, amigo. Juntos. Oye, entonces te digo, a mí siempre me ha gustado todo eso. Digo, yo también llegué a ver la broma del Guzgri, por ejemplo. Pues también, ¿no? Era en una barbería donde tú eras ahí el patrón, ¿no? Sí, 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 me acuerdo. Ahí, este, tú, ya tenías tu canal o de ahí te... No, ya tenía mi canal. Tú ya tenías ahí tu canal. Tenía como 90 mil suscriptores en ese tiempo. Ah. No, 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 no. ¿90 mil? Ah, algo así, 70, 90. Y ya hacías bromas y todo. Sí, ya, ya. O sea, fue como una colaboración que tú hiciste, no era que tú hicieras constantemente videos con Guzgri. Sí, ¿no? Pues se prestó en esa vez, ¿me entiendes? ¿No era tu compa, sí o sí? Ah, pues sí, se hizo mi compa. Nomás que, pues, te digo, como a plan de conveniencia, pues, y yo lo entiendo 100% que, pues, Guzgri es un youtuber top, ¿no? Es top, literal top. Yo no soy top. Yo estoy casquebeleándole. ¿Me entiendes? Yo ya te veo top. Sí, un amigo, un amigo. Pero, pues, dándole, o sea, me invitó, pues, tal vez en un futuro se preste, pero, pues, sí, pi. Sí, pues, pero nada más hiciste ese video. Con él, sí. Ah, ok, ok, era mi duda. No sabía si habías participado en otros videos. ¿Eras parte del crew o fue una colaboración de youtubers? Porque, digo, ahí Guzgri tampoco es lo que soy. Pues, iba en un camino, pues, no tenía tantos. No, sí tenía en ese tiempo. Como ahorita, pues, me refiero ahorita ya con el podcast y todo. Sí. Muy recio, ¿no? Oye, una pregunta. Mucha gente, hay como muchos mitos urbanos. Entonces, ¿se puede ganar, se puede vivir bien un poquito de generar contenido de YouTube? Paga lo que uno cree que paga. O tus ingresos tienen que ir por otro lado. Como lo hace, por ejemplo, Scorpión Dorado que dice, te entrevisto, pero te cobro 50 mil, 80 mil pesos. ¿Cómo va un poquito eso? ¿Eso cobra? No, cobra más, pero quise decir 80 mil pesos. Yo no sabía qué cobraba, ¿eh? Pensé que eran como colaboraciones, como lo que estábamos platicando. No, no, no. Hay unos chavos, que no voy a decir el nombre, que te están cobrando 100 mil, 120 mil pesos por una entrevista en un podcast. Es otra cosa. Pero, ¿cómo va un poquito la monetización? Para que la gente entienda un poco. Pues, es nomás de lo que le inviertas. O sea, a mí en mi caso, la verdad, yo gano lo que le invierto, ¿me entiendes? Al hecho de que no gano más, no gano menos, gano lo que le invierto. ¿Y qué te estoy diciendo por invertir? ¿Y qué te puedo decir? Pues, voy, invierto, voy a Ensenada, voy a grabar un pinche video ya de Chapolin Colorado. Y, pues, allá grabo, ¿no? Invierto en el traje de Chapolin Colorado, invierto en el Pesanería Ensenada. Grabo ya uno o dos videos y qué bien. Entonces, pues, es lo que gano, pues. O sea, no sé cómo explicarlo. Se gana decente, fíjate. Pero se gana a lo que tú le eches huevos, ¿ves? O sea, no como para vivir al 100% de lo que te da YouTube, sino de lo que consigues alrededor. Ya cuando generas millones y millones y millones, pues sí, obviamente. Pero a mí, en mi caso, puedo decir que la mejor palabra que puedo usar es que es decente lo que se gana. ¿También se han acercado marcas a trabajar contigo? Sí, fíjate que sí, pero no me presto mucho a... Eres muy selectivo. No es que sea selectivo, pero no es que me dé hueva, pero es que no me importa trabajar con marcas. Una, porque no me siento como un influencer que diga, ay, sí, vamos a ver una marquita. Más de que no es como mi clase de contenido, no sé, no me ha prestado tanto tiempo. Me ha prestado a serias cosas, a varias diferentes cosas de clase de promociones. Pero sí de que una marca no... A veces de que gente, pues, me patrocina ropa o así, pues, me da cosas así. Pero no que directamente con alguien, así, no. ¿Jokey, si hay alguna marca ropa que tú no quieras? Yo soy Jorge Chileno MX en Instagram. Si quieren seguirme, yo soy talla M, ¿eh? Gracias. De mamey. De mamey, claro, por supuesto. Si tuvieras que hacer una colaboración con algún sketch, alguna broma, con algún influencer, ¿con qué te gustaría trabajar? Yulay. Yulay es muy inteligente. Es una persona muy preciosa. Y, pues, un saludito muy trabajador ese güey. Es bien disciplinado, inteligente a lo que hace. ¿No ubicas a Yulay, amigo? No, amigo. Es que yo te ubico solamente a December. Es que yo sí veo la charra squad, que les mando un saludo a los de la charra. Y ahí yo vi el capítulo del Robert. Y ahí dijo que Yulay. Yo no lo ubicaba tampoco, lo busqué y se me hizo muy padre. Sí, no, es súper inteligente y muy enfocado, muy disciplinado. ¿Sabes cuál vi? Que quería viajar de México, DF, Ciudad de México, hasta Estados Unidos en 24 horas. Ya. Ah, sin dinero. The right. The right, the right, the right. Y todo lo documentó. ¿Lo logró, no? Sí, lo logró, güey. Sí, es bien inteligente ese güey. Es súper... Y mucha gente lo ubicaba y le ayudaba. No mames, Yulay. Porque tiene una cara, no sé si ustedes, pero de repente hay ciertas personas como que no tienen una cara recordable, güey. No sé si les ha pasado. Sí, sí. Yo siento que yo no tengo una cara recordable, por ejemplo, güey. Como que me ven y al día siguiente me vuelven a ver y no me saludan porque no se acordaron que me vieron ayer, güey. Y Yulay tiene una cara... Y Yulay para mí tiene una cara como muy común o no sé muy... Que digo, ¿cómo lo reconocen, güey? Es más, yo ahorita no me acuerdo de su cara. Es muy buen creador de contenido, la verdad. Me gusta cómo es. ¿Y te has tratado de acercar ahí con él o algo o no? Fíjate que hablábamos antes, porque pues antes él estalló, ¿me entiendes? Pero más o menos, me acuerdo que éramos empezando más o menos, fíjate, y ahí nos dábamos en los 300, 400, me acuerdo, me acuerdo. 300, 400 mil. Ajá. Nos estábamos dando y hasta, pues, ahí le hice en los comentarios que yo también por mensos, o sea, por... No sé ni por qué dije esas cosas en ese tiempo. Estaba morrido todavía. ¿Y se sintió? Pues que yo me pasé, o sea, no hubo por qué hacer esos comentarios, pero me contestó así, un buen pedo, ¿me entiendes? Y de un día para otro ya estalló este, estalló bien machín a Yulay, pues, le doy mucho respeto por su trabajo. O sea, ¿él se ofendió porque comparaste que iban a la par o jugó? Es que no sé por qué, en mi estúpida mente, le dije, dije, ¿qué onda, compas? Porque me acuerdo que... ¿Qué onda, compas? Vete a la verga. Dije, vayan a decirle al Yulay, al Chapaneco del Yulay, que le caiga colaborar, algo así, dije. Ajá. Y, pues, usé la palabra Chapaneca, pues, y me sentí... ¿Pero es una mala palabra? Es que creo que no es Chapaneco, no sé si es Chapaneco, pero como que tiene como finta de que no es de Oaxaca, California, pues. Entonces, a... Ah, ¿El Yulay es de Oaxaca, California? No, 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 que no tiene finta de que sea por acá, pues. Ah, no, no. No sé, pues, yo... Ni es de Chiapas tampoco. No sé si es donde sea, pero... Ah, ya te entendí, ya te entendí por dónde vas. Vamos entonces, perdón, vamos, así como lo hicimos con... ¿Cómo se llama? ¿Diego Luna? Diego Luna. Hicimos un aviso a... Le mandamos un saludo a Diego Luna. Ahora le mandamos un saludo a Yulay. Sí, no, un respeto a Yulay, la verdad es... Se rifa. Yulay, te mandamos saludos. Aquí mi amigo Roberto te manda saludos, abrazos. Si hubo un malentendido, pues, lo limamos y todo fine. Y eso que sí me está contestando y todo el pedo. Y buen, súper buen... El vato es bien humilde, pues, va y ayuda a la gente, pues. Yo le tengo un chingo de respeto a él. Aparte somos humanos y todos la cagamos en algún momento. Lo malo es que a veces no somos figuras públicas. Y no sé por qué estaba en ese momento, o sea... Ya que la pienso... Creo que tenía como 23 en ese tiempo. Más morrido, pues. Alcoholizado, quizás. Uno, pues, ya... Y, pues, ya... ¿Qué tienes? 28, acabo de cumplir 28. Ah, te ves bien joven, ¿eh? Está chamaco, está chamaco. No, pues... Dice, no, está bien morrido, tenía 23. Fue hace 5 años. No, pues, todavía no. Ya ahorita trabajo con niños de 19, 20. Y digo, no, hombre. Todo rojo yo. Ah, tú dices por la verbería y los tatuajes y todo eso. Sí, pues, en general, pues, allá tiene 19. Pues, todo tan morros, pues. 23, 24, 25. Y ya te sientes el don. Don Robert. Don Robert Gucci. Oye, y ahí, Robert, en tus videos, que yo, la verdad, yo sí te lo digo, yo sí soy fan y a mí sí me divierten mucho ese tipo de contenido. Me relaja, me distrae tu contenido. He visto, de repente me aparece también un paisano allá de Guadalajara, este de pelo afro. Se me fue ahorita el nombre, Latin... Lover. No, no, no. Este, que hace mucho... Más que bromas, más bien no hace bromas, más bien hace como retos de que te da dinero. Ah, Hot Spanish. Hot Spanish. No, sí, otro pedo ese güey también. Topo uno, el Hot Spanish. De Guadalajara, le ha ido muy bien, le ha ido muy bien. Y ya, a veces, no me doy cuenta, llevo 15 minutos viéndolo y yo, no manches, me tengo que estar acá. No mames, tengo que pararme del baño, ¿qué pedo? Hacemos roides, le hacemos roides. Hacemos roides, ya, güey. Pero me gustan mucho tus videos, pero ¿hasta qué punto te... ¿Cómo puedes planear una broma? Porque eso, por ejemplo, es de la cachetada, güey. ¿Quieres que te dé una cachetada? Pues, dámela. Y que, pues, órale. Y se empieza... Pareciera que ya están así de que alguien suelte un madrazo, pues. Y nunca te ha tocado que alguien realmente te quiera golpear. Sí, se me ha pasado varias veces. Me acuerdo que en Estados Unidos, cuando empecé, porque te digo, yo empecé en... Tenía 19 cuando empecé y me acuerdo que tenía 700 suscriptores, 700, me acuerdo. ¿700? En YouTube. En YouTube. ¿Ya? Tenía ni mil. Me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo bien clarito. Y luego, pues, pone que estaba haciendo una broma donde le dice a la gente, oye, ¿me prestaste tu celular para hacer una llamada? No, pues que sí. Y me iba corriendo con el celular. Entonces, en una de esas de que, pues, la primera reacción, un güey acá me agarra, ¿no? Fum, me agarra el cuello bien machine, me acuerdo. Estaba morrido en ese tiempo, nada más inmaduro. Tenía una camiseta que decía UFC. Y luego, me acuerdo que la segunda reacción, el otro güey que estaba bien mamado, pues, era como el Army, el Ejército ahí en Estados Unidos. No mames, güey. Y, pues, se la apliqué, ¿no? Y ajajaja. Y se le miraba la cara así, como que también se sonrió, pues, entonces, seguí corriendo. En lo que menos lo esperaba, acá, pum, que me trenza acá, pum. A la bestia, güey. Y ya, como le digo, güey, es una broma, es una broma. Y me tapo así, y nomás se miró con más chacaleadas en el suelo. No, no, no. Y luego ya me levanté, estaba sangrando el machine, le dije, carnal, y la estoy grabando. Y nada, que la verga, se fue. Y ya saqué mi otra cámara, detrás de la cámara, y ya todo acá. No, amigos, me clavaron, y la madre. Y así me aventé la intro, me acuerdo que también todo sangrado acá. Dije, no, amigos, pues, me acaban de clavar en este video a la madre. Estoy sangrando, pero a la madre. Con ese, pum. Ay, en ese, fíjate, pegué. Ese video, levantaba como 500 vistas, mil vistas muy a huevos, 700, 800 vistas en los videos. Tenía como unos 8 videos, ponle. Y tenía como 800 vistas, 600 por ahí. Ese pegó como con menos, como 8 mil en una semana. Y me dio los mil suscriptores. Neta, güey. Y tenía un año, güey, de mí, haciendo videos, güey, según yo acá. Wow, qué chido. Me acuerdo que me duró como un año agarrar mil. Como dice, a los 19, 20, güey. Y más porque, pues, no era activo, pues, mentira. Era como de que, ay, vamos a agarrar un día. Pasaban 20 días, mentira. El tiempo vuela. Sí. Entonces, un año me duró llegar a mil suscriptores, güey. Muy bien. Oye, si alguien me quiere aventar unos putazos, por favor, avísame. Y ahí nos sentamos en unos putazos para ver si llegamos a más suscriptores. A ver si llegas a los mil. Ah, sí. No, sí, te digo. Ah, y luego pasó eso. Y como ya lo subino. Bueno, ya dije, la madre, pues, ya mil suscriptores, güey, lo bueno. Y como dos semanas después, güey, me topa al vato acá. ¿Al vato que te murió? Ajá. En la calle, güey. Estaba tomándome un tecito acá con mis compas. Y luego me dice, no, güey, perdón, güey. Me dicen, la neta, pues, perdí el control ese día. Que la madre me pide perdón. Le digo, no, güey, gracias por ti. Llegué a los mil suscriptores. Y le mostraste el video. Ah, no me acuerdo, fíjate. Pero sí me acuerdo que el vato, pues, no sé, concedencia. Y era en un parque. Y yo lo topé como una tipo frutal, así, de allá de Estados Unidos. Y el vato acá, no, güey, me dice, perdón. Le digo, no, carnal, gracias, le digo. Por los mil suscriptores, me acuerdo, güey. Me acuerdo, mil suscriptores. Oye, y luego también vi uno que me dio mucha risa. Que estás con unas policías gringos. Hablándonos en español, ¿no? Y, este, y empiezas a sacar mucha plática. ¿Nunca te he pasado algún problema ahí con la policía? Digo, yo la neta, yo me pongo a temblar cuando... Una vez que me paró una patrulla en Estados Unidos, ¡Uy, está con un infarto! Amigo, tú eres ciudadano americano. Ahí está la diferencia, amigo. Ahí está la diferencia. Tú eres mexicano, ciudadano americano. No, no, no. También como americano, la policía... Sí, no, pero nosotros que somos latinos y que cruzamos Estados Unidos, sí, nuestro actuar es mucho más temeroso, amigo. Digo, ¿sí? Sí, pues, pero no tuviste problemas ahí con la ley. No, fíjate que, gracias a Dios, muchas gracias a Dios que me dio una clase de don de palabras, ¿me entiendes? Me han salido de lugares... Te sabes zafar, ¿no? Me hacé zafar y gracias a Dios, porque me ha pasado varias veces, no nada más una, dos, tres, cinco, seis, veinte, me ha pasado de que pues tengo que comunicarme con el policía a decirles mis horrores, ¿no? Como una vez que taquilamos al simi, me acuerdo que estamos haciendo un video que telaqueábamos al simi, ¿no? Y pum, yo me aventé una reacción, ajá, lo telaqueé, pum, me voy corriendo, la segunda vez estaba con un amigo y me dijo, yo lo traqueo, yo lo traqueo, arre pues, entonces en eso que lo miramos, pues nos bajamos y yo dejé mi celular, hasta dejé mi celular en el carro, porque dije, bueno, tiro y gol. Y dejé el celular en el carro. Pero lo estaban grabando. Ajá, yo lo grabé porque él lo telaqueó y era su carro también. Y me acuerdo que, pues pum, yo en ese tiempo pues tenía una camarita así, una grande pues, con el pinche sofisticado así grande y pum, lo estaba grabando, pum, lo telaquea. Y en eso se me deja venir un trabajador del simi. Pero yo no lo miré al vato del trabajador y en eso de que lo estoy grabando, pum, me agarra así y no me deja ir acá. No, qué madre, qué nada. La policía. Ajá, pum, enverguiza. No, la policía, háblenle, no, qué la madre, jefe, ¿cuánto? Cinco mil, no, le dije tres mil al vato. ¿Tres mil pesos para que te soltara? Para que ahí te guacho. ¿A la policía o al del simi? No, al del simi. Le dije al vato que te la quees mi compa. Le dije, tranza para tres mil pesos acá de volada, bla, no, que la verga de la placa. Pum, viene la placa. Cuando viene la policía, pum, acá me agarra como un victo acá, como que hice un pinche delito acá, acá, ¿me entiendes? Bosado. Asesino sería. Ajá, güey, acá el vato ya. No, jefe, pues déjame le explico. No, que cállese la madre, acá el vato acá bien fiera. Mira, pum, no, jefe, pues quítamele poquito, paro, no, que métete y la madre, que bla, bla. Y luego en eso que ya me suben y pues él le preguntó otra vez el placa al morrillo. ¿Qué quieres que hagamos con él? No, llevense a la verga. Y pum, me llevaron. Y en ese, era una señora y un señor. Y la señora, digo, ya vine en el carro para la comandancia. Y ya, en eso dije, pum, me la voy a tener que safanar aquí, pum. No, jefe, pues la neta, pues me dedico a esto. Yo sé que la neta estuve mal. La neta, soy un chico que solo quiere cumplir sus sueños, jefe. Pues yo sé, he tenido problemas, no es la primera ni la última vez. Yo siempre tomo las cosas precavidas. Acá lo terapie, pues. Y el vato acá, lo hice hasta mi compa, fíjate. Al último, a los dos acá, me dejaron grabar adentro, me acuerdo, esposado acá. Ah. El policía me dijo, güey, graba aquí, graba aquí. Y, pero al último, porque me pasaron con el juez. Y yo ya quedé en la cárcel dos veces. Aquí en México. Ajá, en México. Donde literalmente me embichan y me meten. Pero también por bromas. Sí, por bromas, ¿no? Por bromas, bromas. Y, pues, me acuerdo que la primera vez, pues ya iba mentalizado de que me iban a meter porque me metí al estadio de los Águilas brincando. Ah, no manches. Me metí y dije, bueno, lo peor que me puede pasar es que me metan, ¿no? Y mi pensamiento era de que, ay, nalgaditas y vete para tu casa. Pero fue en un juego de los Águilas. En la inauguración, creo que. Ah, la audiencia. Y, ah, en ese tiempo, pues, no era ni reconocida. Tenía 5 mil suscriptores, fíjate. No sé ni por qué lo hice esa inauguración. No pensé bien. Pero lo hubiera hecho ya un poquito más reconocidillo, pues. Sí, pues sí. Y, pues sí, sufrí como 3, 4 horas. Y, pues sí, me acuerdo que me quitaron las cintas de los pies, los cintos, aretes. Ah, te quitan las cintas. Una vez. Y me acuerdo que, pues, te digo, hice al placa a mi compa y así. Y me dice el juez, no, que no, me dijo. No te vamos a hacer el paro. Vete quitando las cintas y la madre. Y yo, fuck. Así ya lloraba, güey. La tercera vez, dije, hijo de su puta madre, dije. Y... Y luego... No sé qué pasó, pero literalmente ya tenía mis cintas y todo, todo listo para entregarlo. Y ya me llevó al placa otra vez y me dice, ve a hablar otra vez con este güey. Fierro. Con el juez. Con el juez. Y el juez... Y al juez no me lo puede ganar, pues, porque le entré con la misma más o menos terapia. No, porque le dije, no, yo sé que Dios siempre me cuida. Le dije, no, Dios no tiene nada que ver en esto. Y no sé, o sea, no sé qué traía ese juez. Y ya me dice, ya pasa eso, ¿no? Que van a ser multa de esto, multa de esto y multa de esto. Lo tiene, Simón. ¿Cuánto dinero era? Fíjate, ese día tenía que pagar la renta, me acuerdo, güey. Tenía que pagar la renta del cantón. Como 400 dólares y le di 100 dólares al placa por hacerme el paro. Pagué como 400 de la multa, no sé qué. Y del tacle al Simón, pues, eso. Y ya me fui. Y no tenía ni celular, no tenía nada. O sea, tu multa fue pagar 400 dólares. Ajá, era como pagar 400, pues, no sé de qué, ¿no? Como 7 mil pesos. Y el policía, pues, me llevó al bañito, y me dijo, hey, pues, acá, mi macabra. Bárate el pantalón. Y, pues, ya le dicen bolas por el paro. Eso es exclusivo, ¿no? Eso nunca pasó, eso es un sueño, porque no puede haberse. México mágico. Oye, no, muchas historias, ¿ah? Oye, para la gente que ya está escuchando esta historia, es algo aquí que ocurre mucho en México, que es como una broma, hasta cierto punto, una broma pesada, es las botargas, esos hombres que se visten con el uniforme del doctor Sim. Se traje inflable, ¿no? Se traje inflable, vas y lo tacleas, o sea, lo arrojas al piso, pa. Y se ve chistoso, porque es un... Me pasa de lanza. Y, pues, no, un saludo a la policía, la neta, me protegen, ahorita ya, en momentos de que me han parado. Ya te ubican. Ajá, me dicen, ah, pásale, y así, cosas así. Y muchas veces, gracias a Dios, la policía, como, tengo amigos policías también que me dicen, cualquier cosa, fum, una llamada, fum, fum, con varia gente. Ah, toma. Entonces, por eso, pues, es lo que me gusta, lo que hago, que me siento mínimo protegido en ese aspecto, pues. Y no te ha tocado dormir, entonces, ahí en prisión. Y no siento que algo me llegue a ese caso. Y, pues, te digo, la policía de aquí, mínimo de Mexicali, me ha respaldado. ¿Y en el otro lado? ¿No has tenido una situación similar? No. No, allá no. Allá ya me porto mejor. Allá ya me porto mejor. No, porque sí has hecho muchas, bro. Digo, empezaste tu canal, pero todavía has hecho en San Diego. Sí, los videos esos, no, pues, no. No me pasa nada. Pero, pues, ya que me vaya para allá, pues, a ver que le tengo que lidiar por allá. Pero no, pues, no. Que mi contenido no es que digas tanto, tanto, tanto. El pedo que va a venir la policía es porque estás grabando en una plaza y no puedes grabar en una plaza. No pasa de ahí. Yo no me meto con la gente físicamente. O sea, no los toco para nada. ¿Cuál ha sido como la broma que más dices, ay, casi se me ha dado las manos o la sentiste como la más pesada que dices, no, neta, ahorita yo no lo haría? Pues, está grabando una broma de que tenía un camaro en ese tiempo. Entonces, está grabando esta broma en Tijuana donde llegaba mi primo. Un saludo a Damián. Saludos. Uno de que, pues, uno manejaba y el otro venía y le dice, ¿qué onda, compas, la ranfla que me debes o que debes a una feria? Fierro, fum. Se tumbaba en la ranfla, pues. Como yo me robaba el carro, el camaro, que, pues, es mío. Estaba mi nombre y todo. Y me lo robaba o mi primo me lo venía a robar, pues, en gasolineras y así. Y ya, ¿no? Pum. Como en una peníltima reacción acá. No, que fierro. Oh, ja, ja, ja. Y ya vamos a la última gasolinera y hasta había tirado el camogórafo y a mi primo porque, pues, era de que yo me parqueara y él llegaba. Fum, que me parqueo. Un policía acá. No, que reportaron que este carro estaba robado y que la madre. Fum, men. Eso se llega a dejar, se deja caer como pinches cinco carros policías, tres pinches SWAT. Oye, ni para el chapo. No, y sin mamadas. Pinches carros de SWAT y la madre. Esos pinches escalates. Sí, sí, sí. Sí, a la vez. Como tres, como cinco nacionales sin mamadas acá. Cinco, güey. Como unos tres, cuatro carros de nacionales, cuatro policías, dos, tres SWATs acá. Nena. Los Boy Scout todos. Los Boy Scout. Y estaba, y pues en ese tiempo me... Me esposaron. Me esposaron acá un tiempo y que qué van a hacer con ustedes y la madre. Pues te digo, gracias a Dios me ha dado ese don de palabra y pues sí, me llevaron allá, nos encerraron un ratillo a mí y a mi primo. Estuvimos como unas dos horas, fíjate, encerrados. Y nomás por sus huevos, ¿no? De que, pues, o sea, yo era que vaya, pague y ya me voy, pero nos dejaron una celda, no sé por qué, un ratillo, pero pues vivimos el momento ese. Wow. A mí Dios me dio, no me dio el don de la palabra, me dio el don del guaui. Y así me zafo de todo. Así me zafo de todo. Del guaui, güey. No, sí. Esa vez pague como 400 bolas también. Ya la tarifa, ya. Qué cabrón, Sí, mamá. Cuídate ahora que viene diciembre, Cuídate ahora en diciembre. Ahora se ponen madurados. No, pues ahorita, la neta, últimamente no ha querido causar nada con la policía y menos en Tijuana porque allá son más, más pasados de lanzan. Marrudos. Sí. ¿Normalmente grabas tú con otro cuate que te está grabando o van varios con pintas? Mi perimo es el que siempre me ha grabado y pues es el que mi mano derecha se puede decir, no más que pues ahorita estoy uniendo más gente. Látima que ahorita está en el bote porque ahora nos lo sacamos de una látima broma. No, pero varia gente, fíjate, me gusta que hay más gente que me colabora y se presta y se le mira que quiere, pues ahí con la gente que... ¿Tienes que grabar algún video con algún inmigrante? De Sudamérica. Con acento extraño. ¿Tú cachai, po? Ah, ahí estamos. ¿Te paso mi currículum? Se han salido varios de... Ahí en videos de Haití, de Venezuela, de para allá. ¿Sí? Sí. Bueno, tendría que bajar un poquito de peso para ser de venezolano, pero podemos armar algo. Podemos armar algo. Ahorita está pasando mucha gente, no sé si miran las fronteras. Ahorita el otro día miren un montón de venezolanos, ¿así? ¿Así? Ajá. Lo estaba hablando con ellos, fíjate. Estaba hablando con un ratillo y con ellos. ¿Cada cuánto tiempo grabas tú? ¿Tú de repente cómo lo agendas? Dices, ok, inventas las bromas tú solo en casa, después dices, sé que tengo hasta cinco, estas dos las puedo grabar en encenada, en un día. ¿Cómo lo ejecutas en tu mente? Ah, pues, yo no vivo en las redes, yo tengo otro trabajo también y trabajo tres días allá y tengo cuatro días... Libres. Libres para hacer lo que se me dé la idea. O sea, ¿trabajas en el otro lado? ¿En qué trabajas más o menos? Pues, no me gustaría hablar de mis trabajos, es más personal, pero, pues sí, tengo mi horario más allá y tengo cuatro días libres a la semana para hacer lo que quiero. Ok. Cuatro días está súper bien. ¿Y en esos cuatro días sí tú dices, así ejecutas o dices, una vez al mes grabo, en dos días al mes grabo todos mis, mis, mis sketch, ¿cómo lo manejas? Pues, mi vida pues siempre ha sido así, tengo varios años así, de que trabajo tres, antes trabajaba cuatro, ya me quité tres y mi futuro es ya no trabajar ahí, pero quitarme mínimo dos, uno ahorita y irme bien recio, pero, pues, ahorita estoy grabando una broma que es lunes, no la acabé bien, mañana la voy a acabar, así de que lunes o martes mínimo sacar uno o dos videos por semana. Ok. Que últimamente he perdido mucho el tiempo por la barbería y por invertirle a ese negocio, pero ya, ya lo bueno que ya salió para adelante y pues ya nomás enfocarme al canal. Uy, súper bien, de hecho recién inaugurada, hace una semana. Una semana, fíjate. Y súper bien. Felicidades, amigo. Gracias. No, pues qué bien, mi Robert. Oye, entonces, este, tus planes ya 2024, totalmente pegarte, al canal gringo, ¿no? Es que yo, digo, a mí me sorprende, bueno, también entiendo lo que nos decías al principio, que lo que ganas es para reinvertirlo, pues es para reinvertir en las 400 dólares, ¿no? De las patrullas y todo eso. No, no. La ganancia que te da, pues te implica gastos también. Pero ya estamos hablando de un millón de seguidores, cuando uno pensaría que ya a partir de los 100 mil seguidores y todo, que yo sé que los seguidores no lo es todo, pues son las vistas, ¿no? Puedes tener muchos seguidores y no se ven los videos, o de repente pocos seguidores, pero millones de vistas, se te fue un video, ¿no? Pero con casi ya un millón, ¿todavía no puedes tú presumir que vives de eso? No, para nada. Para nada. Lejos. Porque monetizas YouTube y Facebook. Ajá. Y no sé si otra red. Ah, es que fíjate, la pinche vida me ha chingado un chingo de veces también. Yo perdí un chingo de dinero. He perdido un chingo, chingo, chingo de dinero por mi inocencia de según saber y no saber. Y recientemente perdí 10 mil dólares porque compré un carro que era robado. Puta, güey. Perdí 10 mil bolotas. Un camaro. Y luego el pinche camaro ese también que compré, me salió bien zarla, pinche carro más culero que he tenido en todo a mí. Neta, te lo juro. Y también perdí un chingo de dinero ahí. Luego en 2020 se me acercó un hijo de su acá. Me tumbó más de 10 mil dólares. Más, 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 un chingo. Pues he perdido un chingo de dinero. Como que te ofrecen algún negocio para invertir y tú confías, pues. Y todo menso, pues. Pero por algo pasan las cosas, ¿me entiendes? No me lamento, ya no me tengo tiempo para lamentarme ni un segundo. Todo desaprendizaje. Ajá, todo lo aprendo y, y el día que tenga todos los frutos, voy a saber de, de qué perdí y qué hacer con mi dinero, pues. Claro, pero no hubo una pérdida de alguien que te quiso ser tu representante o de que manejó mal tu canal. así no, para nada. Porque en Forever Tomorrow creo que él sí perdió millones de pesos, güey. Sí, porque algo, algo le hicieron con su canal. No me acuerdo bien la historia, pero si el vato le, le tomó años recuperarse también. Yo creo que ya más que lo económico mentalmente. Es que la gente es bien tranza, güey. Es lo que he mirado, que la neta, me acuerdo cuando estaba en mi momento, mucha gente se me acerca, pues, ¿me entiendes? Como que, hey, esto, güey, esto, 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 esto. Ay, qué mamón. yo sigo en lo que tengo que hacer, no tengo una necesidad de prestarme para nadie, ¿me entiendes? Sí. Yo, yo me, yo es lo que estoy enfocado en lo mío y es lo que miré, pues, mucha gente, te digo, por mi experiencia que he perdido un chingo de dinero, mucha gente es muy, muy así, pues. Sí, es que cuando, cuando ven a alguien famoso, dicen, ah, pues, le está ganando muy bien, mucho dinero, y se fue, voy a presentarle esta idea de negocio, está buenísima. Si dice que no, él no sabe de negocio, y muchas veces te bombardean, pues. Sí, sí caí, sí caí bien duro, y te digo, pues, muchas cosas, 20, quiero ya enfocarme, pues. 20, 24. ¿Y tu canal acá americano va a ser la misma línea? Bromas, bromas. sí. Más, más, tengo más cosas pensadas, porque allá mucha gente boxea, pues, todos los youtubers boxean. Entonces, pues, mi tirada también ahí. ¿Te gusta el box? No me gusta. Me gusta recibir. Lo que me gusta es de que, de que una cosa que me da más exposición allá, pero me, como que me, me, me prende, pues, ¿me entiendes? Como que más motivación para, para crearlo ya. Te motiva que hay más opciones para crear contenido. O sea, que es común que un youtuber americano, boxeé por, por crear contenido. Ajá, es que porque allá, hasta yo lo quise traer a México. Yo me puse los guantes con un youtuber de México, de Guadalajara. Sí, de hecho, ¿con cuál? Con Jacob Valencia. Jacob. Jacob. Jacob Valencia, lo vamos a seguir. Es un bromista también, dije. De hecho, había un youtuber muy famoso. Había un youtuber muy famoso que se, que se aventó al ring con, o era hermano de un youtuber que se aventó con un boxeador profesional. ¿Te acuerdas un ogüero? Hace como dos años. claro. Si, pues gringo este. El Jake Paul. Ajá, el Jake Paul. Pues yo, yo por eso lo voy a hacer, porque en mis mismos videos de Estados Unidos, voy a decir, yo nomás hago esto por el pinche Jake Paul, porque ese güey es mi pinche ídolo. ¿Es tu ídolo Jake Paul? Ese güey. Ok. Ese güey es mi pinche ídolo, pues, y es lo que mismo voy a decir en ese canal, de que es mi pinche ídolo. Yo nomás quiero tirar vergasos porque ese güey, y hay un youtuber que no le caigo bien de Estados Unidos, entonces va a ser el primerito que va a estar recibiendo mis comentarios. La vas a retar. Para que firme el contrato y ponerme en tarenar yo también. Oye. ¿Qué cabrón está eso? Oye, y también van a durar una parte de lo recaudado, me imagino como es lo típico que hacen. Pues la primera pelea me vale madre. Como necesito dinero. Ya la segunda, pues ya miramos, y quien quite me clave, pues valga madre, pero si lo clavo, pues ya para la siguiente ahí, pues ahí, ¿me entiendes? Es lo que me, no que me, o sea, me excita, ¿no? ¿Qué es excitar? Sí, bueno, es que aquí es un buen sentido. Sí, te emociona. Me emociona. Sí, sí, no excitarnos aún. Porque la excita, pues las morritas, ¿no? Ahorita traigo una pelea, una nueva, una baby, un saludito ahí. Saludotes a la baby. Ah, veo que hay amor, veo un brillo en los ojos cada vez que la mencionas. Uf, me enamoré. Ah, llevo tres días hablando con ella, ya me aluciné y ya, me voy a casar. Un mensaje a ella, un mensaje, ahí está, la cámara 17 para ti. La 2, la 2, ahí está. ¿Cuál es? Esa. La carne, la de abajo. Pues le mando un saludo a mi novia, que en futuro, que pues vas a ver que vamos a ganar y todo se va a poder hacer en la vida de lo que hemos platicado y somos Scorpio y pues los Scorpios tienen ambición. Así que un saludito, un besote. Uy. Mira este episodio. Venga, un aplauso ahí. Un aplauso. Oye, Scorpio de horóscopos, ¿eh? Scorpio de octubre. De noviembre. Noviembre, ok. Los dos somos de noviembre. ¿Tú qué latinas, amigo? Yo soy el 14 y ella es del 16. Uy, pues acaban de cumplir años, felicidades. No, sí. Un poquitito. Muchas gracias. Dos semanitas, amigo. Ya 28 primaveras yo. Ella 24 cumplió, pues. Es del 95. 95. Igualito que mi hermano. Saludos a mi hermanito Benji. Oye, no, pues qué padre, qué padre, qué padre aventar ese putazo. Como lo que querían hacer en México con este vato con el que hacía la patada de bicicleta. ¿Cómo se llamaba? El patada, Alfredo Adame. Alfredo Adame con el otro que... Sí, sí, el de el extranormal o no sé qué. Paranormal. No, ¿cómo se llama? Sí, pero si lo ubicas, ¿no? No. Un, 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 un güey que anda, no, no era de lo paranormal. Carlos Trejo. Carlos Trejo. Carlos Trejo. de terror, de, de investigaciones de miedo y de todo esto. Va a los cementerios y graba en fantasmas. Y no sé, nunca supe por qué, pero se hizo bien viral ese... Que los dos tenían mal pedo. Se retaron a golpes, ¿no? Que la Alfredo Adame era karateka, güey, de cinta negra, es real. Según él, sí. Y pues un día lo agarraron a madrasos y se cayó y empezó a tirar patadas de bicicleta, güey. Entonces ya de ahí agarraron los memes y las risas y todo. Y pues ahí está bien viralizado porque ahora ya cobra y todo, este, por, 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 clases de karate y demás, mira. Sí, oye, oye, Robert, ¿cuál es el, el, el video de los que tú tengas que, que le tenga más cariño? O sea, como que, ah, este me gusta un chingo porque no sé, surgió muy espontáneo, no sé, algo, algún, algo en especial. Las bromas de empleado falso me, me gustan mucho aunque tuve una demanda con chale, güey. Ay, ay, ay. No, güey, si te cuento a todas, es una trayectoria, güey, de años, güey, y de, de puedo jalar, pues. Pues, por eso se le va la lana que gana, amigo, no se puede vivir de eso. Oye, en abogados y todo. ¿Cuáles son esas bromas de empleados? Como cuáles, dame un ejemplo. Como que tengo un, de esta historia de la Walmart y me hago pasar por empleado de la Walmart y, y pues los troleo, pues, de que, o sea, ¿qué es que he hecho? De que. Que no andan usando su celular. Algo que me gusta también hacer, güey, eso de que me hago pasar por jefe, güey, y los miro en el celular, güey, los miro haciendo nada, pues, que se me pongan a barrer porque no, no les va a pagar mi papi y dióquil, ¿me entiendes? No, man. Y ya les digo, hey, jefecito. Pero se pone la ropita, la, así con el logotipo y todo, amigo. Y, ah, ese me gusta mucho, el empleado falso, te digo, me mandó la Coppel, la Coppel me mandó, te mandó porque me hice pasar por un empleado de ellos y, ah, pues me mandó, me llegó una tarjetita a la casa de mi abuelita aquí en Mexicali. Y esa demanda al final no fructificó, fructificó. Estuvo muy raro esa vez. ¿Pero cómo supieron el domicilio o qué? Es lo que se me hace muy raro, fíjate, no, no sé ni qué pensar en esa, en esa cosa, pero pues la demanda ahí estuvo, me acuerdo. No sé si fue alguien por afuera o, Blancón Maña, no sé, pero pues te digo, me hicieron borrar el video y pagar 100 dólares nomás. Ya. Y ya el video ya no existe. Y no existe. Y se había viralizado bien duro ese video, me acuerdo. En, en mis inicios, esos eran mis inicios, ese video, creo que iba a ser el primero que le iba a pegar el millón de vistas. Lo borré como en 700 mil, como en una semana, fíjate. Qué frustración. No, no, como en un mes. En un mes tenía casi un millón de vistas. No mames, güey. Y tenía 70 mil suscriptores. Todavía me acuerdo, güey. Sí traes los datos bien. Pues es lo que me acuerdo de cosas así que me han pasado. O sea, si eres de los que se está mete y mete a ver cuántos seguidores nuevos hay y todo. Ah, pues le perdí tanto el de que, ay, cuánto, cuánto. Nomás ahí ya, ya se cambia y ya. Nosotros lo hacemos cada seis meses para no deprimirnos. Sí. Para ver cambios. Oye, sí, sí, hay muchos chavos que nos ven, nos escuchan, generadores de contenido, gente que quiere generar contenido. ¿Qué consejo le dirías tú a la gente que dice, pues quiero empezar a grabarme? Pues primero que nada que les valga madre lo que diga la gente, ¿no? Porque ese es el principio de cualquier inseguridad de las personas es de, de qué va a pensar la gente de ti, ¿no? Ese es el principal de que por qué alguien no hace algo porque le importa lo que diga la gente de ellos. A mí me hablen cien por ciento mil rebanadas de madre lo que la gente tenga que platicar o hablar de mí. Ámate a ti mismo, no lo hagas por dinero, hazlo por el amor al arte y pues sé constante más que nada, sé constante, sé creativo, hágale, hágale cómo, hágale, hágale, nada te va a llegar a la mano, tienes que hacer cien videos antes de que te pegue uno, mil videos antes de que te pegue uno, ¿entiendes? Así que pues no va a estar constante, constante, constante. Sí, de hecho hemos hablado también con otros generadores de contenido, con otros comediantes sobre todo que graban su comedia, suben algunos beats, 20 segundos, un minuto y a ver, con este me hago viral, pasan los años y no pasa nada, pero en algún momento algún video de algún chiste, de alguna comedia, se puede hacer viral y ahí despegaste, amigo. Hay cosas de constancia y tener paciencia. No, sí, para todo, igual cualquier profesión, no más esto, quieres ser doctor, tienes que ir a la escuela, tienes que echarle ganas, tienes que estudiar, tienes que hacer todo lo que se necesite para lograrlo, pues cualquier cosa. Y muy cierto lo que dices, que si lo haces por dinero, pues te vas a desesperar, te vas a frustrar y entra la ansiedad y entra la depresión, ¿no? O sea, finalmente es que lo disfrutes y que eso lo perciba el público, porque inmediatamente eso se transmite, pues. Sí, no, sí, hazlo por el amor que le tienes a lo que haces. Oye, entonces tu sueño, digámosle así, sería hacer una colaboración con Jake Paul. Ese fuera mi sueño, conocer a ese güey. Pues vas a dar un paso muy grande, pues con tu contenido allá y con esa idea que traes. Y digo, traes muchos seguidores, o sea, no es, no es tan lejano, pues. Sí, y me gusta eso, pues, de que me da motivación más con la vida, pues, ¿me entiendes? Es un reto y pues, o sea, excusas siempre va a haber para todo y pues es un gran reto que me da esa hambre y pues, puro para adelante, pues. Su hermano Aaron Paul también hace ese rollo, ¿no? Ajá. De box y eso, pero el chido es el Jake. Es el hipóximo. Él sí la, él sí ya, creo que ya peleó. Sí, peleó en muchos, muchos grandes. Ajá. Y yo no es que quiera ser boxeador porque no me da, no, no, no me interesa esa profesión, nomás lo hago por él porque yo a ese güey lo amo y quiero impresionarlo por allá, pues. Guau, ¿y qué es lo que te, te cautivó de, de, de esa persona? Que enseña a ese güey que es un pinche batote, así, que este güey así y me, y me da como esa clase de, de, de sensación. Él, él hacía también videos de, de bromas y esto, ¿no? Ajá, pues hacía pendejadas ese güey, hacía pendejadas igual. Tenía un grupo de 20 personas que grababan todos juntos. Ajá. En su tiempo, historial, pues. Él empezó primero que su hermano. No sé, ese, porque el Aaron Paul lo vetaron, no sé si tú te acuerdas, amigo, hizo un video también así como de cotorreo, creo que en un panteón, en el cementerio, algo así. Ajá, lo castigaron. Pero, no recuerdo bien la historia, ¿no te suena, amigo? No, amigo. Y este, y algo lo tomó como en burla o algo y lo cancelaron su canal un ratote, ¿no? A la bestia. De millones, pues. No, pues está, está fuerte. Oye, Roberto, tienes, león un poquito los brazos, ¿qué, qué, qué significan un poquito tus tatuajes? ¿Qué tienes ahí bonito para, para comentarlos? Pues mira, este me lo hice, vamos a empezar. ¿Qué me hice primero? Este, pues, never give up, ¿no? Nunca te des por vencido. La dos, la dos. La dos, la dos. Ese creo que fue el primero que hay, no, imagínate. No, ya no tiene. Por eso dijo, por eso dijo, no me pongas paso. Y ese, pues, nunca te des por vencido. Este que es el millón. Este que, pues, soy un valiente, soy el valiente. Ese es el último que te hiciste. Ese es el último que me hice, soy el valiente. Este, pues, Baja California. Este, pues. Éxito en mi futuro, está chido. Éxito en mi futuro. Ese fue el segundo, creo que me hice, fíjate. Ok. Este, luego este, a los cuatrocientos mil me hice ese, fíjate. Y, pues, este. Oye, el de la iglesia está muy perrona. Está perrísimo, güey. Ajá. ¿Con quién de lo hiciste ese? Con mi, con mi compa, mi socio. Es mi socio ese, güey, el que me lo hizo. Y, pues, me hice la banderita, pues, porque te digo, porque tengo la visión de ese canal y, pues, un dinerío ahí. Oye. Money, money. De este me arrepiento, de este que pueden mirar aquí. Oye, sí que me arrepiento. Está un poquito feo, ¿eh? ¿Qué es? O sea, acá en treno, no sé quién te tató, no sé quién te tató, pero te quedó feo. Sí, como que explotó la tinta. La paciencia es la llave. Paciencia es la llave. Ajá. Y no sé ni por qué me hice una pinche llave más... Como de ropero de tu abuelita. Me lo hice el 2020. No, pinche 2020, peor año de mi vida. Ok. Oye, también, también vemos la bandera de México. A huevo, así no está. Qué chido, Baja California, güey. Ese está también poca madre. Este lo hizo la misma persona. Este güey me lo hizo y este me lo hizo otro morro, pero este pues es mi socio. Y este me lo está tatuando cuando yo me asocié con él. Ok, súper bien. Además de aquí, ¿en otras partes más tienes tatuajes o no? Aquí no más. Aquí, pero es un tatuaje medio... En los brazos. Unos kanji, unos kanji japoneses. Progress. Progress, ambición. Como que todo lo que deseas o buscas, te lo vas tatuando un poquito. Pues sí. Está chido. Ajá. Todo es así como mensaje, pues, ¿no? Ajá. Be happy. Tenerlo bien presente. Be happy. Bueno, en los peores tiempos de la depresión, todo el be happy. Don't worry, be happy. Como la película Memento, ¿ok? Oye, Vic, también en tus videos recientes a tu... Precisamente ahí en la barbería que estás estrenando, le hicieron una broma bien pasada de lanza al estilo de aquella a un empleado que te iba llegando de Estados Unidos, güey. Imagínate, llega a México por primera vez. Ajá. Nunca había estado en México y le llegaron igual vatos armados, Sí. va a haber otra más perrona que ya he escuchado mis ojitos, pero... ¿Pero ya está grabada o no lo grabas? Ah, esa que menciona ya la grabé. Ya está público, pues ya está. Pero otra que van a llegar bien inesperadamente, pues ya no... No voy a hablar más para que no vean de... Surprise. De M.T. Ajá, así está. Lo invítanos cuando graben uno así, güey. Sí. Ahí me gustaría verlo. Si necesitas actores, actores, me avisas, yo estaría feliz. Él se puede desnudar y todo. Sí, no, pues me desnudos por poco en las películas, no, porras, imagínate. No, sí. No, pero estaría chido como para grabar acá detrás de cámaras con el Robert Gucci TV. Sí, está chido, yo ya sé por qué, porque yo vi el podcast con la charra, pero ¿por qué Gucci TV? Robert Gucci, tú eres Roberto. Porque en ese tiempo me acuerdo que antes de que hiciera videos, no hacía videos en ese tiempo todavía, no los hacía, tenía como 16. Había un meme bien, no sé por qué había un meme en Estados Unidos, o sea, un meme en Facebook que la gente se ponía su nombre y un... Una marca. Una marca, como que Roberto Ferrari o Roberto lo que sea, ¿no? o Fernando... Jorge Lala. El bimbo. Como pinche X Lamborghini, una mamá así pues. Sí. Y yo me puse Robert Gucci en ese tiempo y en ese tiempo faltaban como unos dos, dos años y medio para que me venga la imaginación de hacer videos y nomás me dejé así Robert Gucci. Robert Gucci me dejé así. Tu nickname. Y ya como dos, tres años después te digo, ya empecé a hacer videos y así me quedé Robert Gucci TV. ¿Y así va a ser tu canal allá? Robert Gucci TV, sí. Igualito. Ah, pues no, allá tengo otro nombre más, nomás que no lo quise para que no lo vayan a hacer y luego por algo... Ah, ya, 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 más vale. Robert Gucci H. Una H. Ándale. Oye, ¿tú le estás apostando a TikTok? ¿También tienes tu canal de TikTok? Ah, pues tengo mi TikTok, está pegadillo mi TikTok, pues nomás son reacciones de... son reacciones como de tipo mis videos, pues. Es una reacción, reacción, reacción y ya son tres TikToks que puedo subir. ¿Cómo reacción? ¿Tú reaccionando a tus propios videos? No, 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 o sea, hay que decir que voy a la calle y le digo a una persona, eh, quiero una cachetadón, Simón, dámelo, pum, le doy un cachetadón y luego ya me voy al otro y le digo, ¿qué onda, compadre? Un pinche cachetadón bien duro, bien bonito acá, pum, ¿no? Y ya se lo pego a la tercera reacción. Una cachetadita, jefe, Simón, y ya son tres reacciones, ¿no? Y les da el dulce que se llama cachetada, pues, sí, ya cachas. Ya. Pero por la gente celebresta, güey. Esas tres reacciones hacen un video. Los juntas. Ajá, tres o cinco reacciones X hacen un video, pero también me hacen un TikTok y un reel, ¿me entiendes? Entonces hacen una, 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 una de reel y ya un video completo. Ah, tatuada madre. Sí, no, gracias a Dios, sí, sí, porque el TikTok sí dicen que avientan unos videos, no, y el pinche TikTok me lo voy a tatuar esa palabra TikTok en un lugar porque. También monetizas ahí. Sí monetizo, pero no me pagan casi mucho, pero sí me han pagado, pero pinche TikTok revolucionó todas las redes sociales, todos los revolucionados, los Facebook, Facebook también, Facebook Reels, o sea, por TikTok, pues, por TikTok se pegó bien duro las redes sociales, fíjate. Los Reels de Instagram. Nosotros me lo tenemos que ya vamos a retomarlo porque empezamos y nos fue mal. Sí, no, TikTok teníamos como cuatro vistas en cinco días. no avanzaba, güey. Pues, es que, no sé cómo pasa, pero yo lo que he mirado que cada vez. Porque era cuenta ya vieja que la reactivé, a lo mejor, ¿no? No sé. A lo mejor avienta, pero a las nuevas cuentas, amigos. Está bien raro. Yo también no le sé muy bien al TikTok, pero me acuerdo que nomás empecé a subir así, reacción, reacción, y ya se me pegó. Pero, a mí en lo personal, que yo miro TikTok, si miro un video y me engrano en eso, me salen 20 videos de lo mismo. Ajá. No sé cómo. Sí, el algoritmo está bien chido. A mí, a mí me pasa, una vez no sé cómo llegué a mujer nalgona y me salen pura nalgona, pura nalgona. Qué sufrido, amigo, qué sufrido. Yo estaba bien escamado en las guerras de que estaba peleando no sé quién con quién y que la tercera guerra mundial y no, hombre, todo mi TikTok era puro eso de que ya se va a acabar el fin del mundo y todo. Nos traeramos, la profesión nos traeramos. Apenas que voy a llegar al millón. Esa ya mamá fara, una señora rusa. Yo le decía a la gente, le decía, güey, mira, güey, no pasa nada, neta, todo mi TikTok. Y no, pero pues te digo, es por eso pues de que miras un video y te enciclas en ese video y ya te salen 20 de ese video pues. Sí, güey. Oye, ¿qué tienes pensado hacer cuando llegues al millón? ¿Una fiestota? ¿Una transmisión en vivo especial? Pues estoy, ahorita voy a pensar. Una carnazada con la preocupa, no sé qué. Voy a, voy a, a comprar unos playstations o algo acá, un giveaway. Un giveaway. Para llegar acá ya lo más pronto posible pues. Voy a comprar unos cinco plays o lo así. Aquí afuera tenemos controles, tenemos controles, cámaras, todo. Sí, se me dijo una muchacha, la muchacha, que venían cosas, ¿no? Aquí también. Sí, es un colectivo. No, está bien, pero no la quiero. Y abajo un spa también para que te chiques a tu chiquibaby. A ver. Un facialito, una depilación y todo. Me lo voy a traer a ver. Sí, es idiota amigo, me refiero. Ah, Cosas personales, ya ellos lo platicarán. Oye, entonces este, pero, pero bueno, estas estrategias para llegar al millón, pero me refiero ya cuando estés en los 995 mil, 999 mil. Digo, es común como que estás en un en vivo con el contador, ¿no? Y van subiendo y bajando y luego te trolean, güey, se desuscriben y luego bajan y así, ¿no? Ajá. Ahí que estás planeando algo así como un en vivo, algo así. Fíjate que no. ¿Has hecho en vivos? Sí. Sí, sí has hecho. No, más que no, 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 no te gusta tanto. que no me siento como que, uff, o sea, qué chedito que vamos a llegar, ¿no? Y ojalá lleguemos, pero no lo miro como una gran, como, como una gran, como un gran guau, una gran celebración, ¿no? Será por eso de lo que decíamos al inicio de que queremos los 10, ya llegamos a los 10 y como la endorfina nos duele muy poco, esa la endorfina del éxtasis, ok, vamos por los 15, llegamos a los 15, sí, bueno, ahora vamos por los 30, como que. Es que uno, uno mismo se autoexige y se autocompara con este güey, ya llegó al millón, yo no llego, cuando él trae 900 y tantos mil y gente que tiene 200 seguidores, ya Robert Gucci es su ídolo y cómo lo logró y qué, cómo le hago. ¿Será que la euforia es muy efímera? A veces no te sientes satisfecho con lo que has logrado, va por ahí. No, es que no me sienta satisfecho, ¿no? Pero no me siento como que diga, no sé, o sea, yo soy así en particular porque he comprado carros y así me dicen, bueno, ¿estás emocionado? No, neta, pues no me causa emoción tener un carro nuevo. No me causa, también cuando me llegó la de 100 mil, la primera, no me sentí que digas, uff. A la placa. Ajá, la primera es la de 100 mil, no, la segunda también que tuve, no. ¿A los 500 es la segunda? No, porque tengo dos canales, en graduados con los 100 mil. Acá, ¿y el otro canal de qué es? Ajá, el otro es como de blogs y así, grabo atrás de cámara, pero en ese tiempo era súper activo, ahorita a causas de, digo, de presiones, de causas de que no tengo ánimos, no uso ese canal mucho, pero tiene 150 mil sentado ahí, 150 mil. 150 mil. En el segundo canal. Pásame 50 mil. Ya, ya, pues que llegue, pues el millón, pues ya, gracias a Dios, y pues te digo, nomás, échale ganas, pero pues no, no lo miro como que, uuuh, o sea, vamos a tirar un party. A ver, te vamos a tener que organizar un party. Oye, después cuando llegue el millón, aquí le voy a poner un cero y vamos a poner 10 millones. Le voy a poner la fecha aquí, cuando llegue el millón, le voy a poner la fecha acá. Ándale, está chido eso. Qué bonito, me gusta. Oye, ahorita visualizándote, pues en tu canal acá, me acordé, pues del Mr. Beast, que seguro lo han visto. Sí, sí. Él antes sus canales, él tenía un canal para cada país, güey, o sea, y de China y la chingada, pero ahora no sé cómo está el cotorreo en YouTube, que ya es un solo canal, pues, pero te hablo que él tenía un canal, ¿verdad? para China, y otro para México. Sí tiene, No, pero ya se despidió de esos canales. ¿Cómo que lo unificó todo? Y se unificó en Mr. Beast, pero tú te metes y ya está doblado, o sea, el idioma, me refiero. Sí, ya sé, pero bien exagerado. ¡Oy, ¿cómo estás? Sí, vamos a hacer un especial. O sea, el doblaje como bien chafilla, Sí, sí, sí. Pero ya en el país que te metes, ahí vas a escuchar en el idioma tuyo, pues. ¿Se me mete en España? Sí, güey. Joder. Sí, hace poco, porque se despidió del canal de Mr. Beast México, pues. Ya este canal ya no, ahora ya si te metes a Mr. Beast, ya vas a poder ver el contenido en español. Neta, yo no sabía eso, güey. No me lo sabía. Como de manera automática, agarra el... Está muy raro eso, porque yo subo un video en inglés o español, no vas a transmitirse, o sea, sea la editación o la forma de tecnología, se me hace muy raro. Sí, exacto, pero chécalo, chécalo. Digo, a lo mejor no estoy equivocado, pero estoy 99.9 seguro. Como que agarra el GPS automáticamente en tu país y te ponen la... Tu IP, you know what I mean? Te agarra el IP y te dice, ok, está en México, lenguaje español latinoamérica. Sí. Entonces está bien cabrón eso, güey, porque de por sí ya tenía millones de seguidores en todos, ¿no? Pero ahora se unificaron en uno solo. No sabía. ¿Sí te cae Mr. Visto? Sí, sí, lo miro todos los videos, me distraen, pues me distraen ahí cuando no tienen nada que hacer. Y él dice lo mismo, que todo el dinero que gana lo reutiliza, lo reutiliza. Se guarda un poquitito para él vivir tranqui. No, ese güey se atropea, güey. Tranqui, pero que lo vuelva a invertir y compra un Lamborghini para regalarlo. Es que un gringo diga vivo, o sea, cuando el gringo, gringo 100%, diga, no, pues yo vivo tranquis, es como un latino millonario, güey. Pues sí, aparte tiene cadena de hamburguesas, tiene su ropa. En Walmart vimos galletas, chocolates. ¿Aquí en México? No, en el otro lado. Oh, sí, sí, sí. En Walmart. De Caléxico, ¿verdad? De Caléxico. Que no lo pagaste, por cierto, amigo. Te lo comiste. Mamá, este bato está en Walmart Caléxico, ahora empiezo a comer, digo, güey, tienes que pagar antes de comer. No, después al rato. Pasamos por la caja todo, le dije, oye güey, ¿pagaste las galletas? No, no pagaste las galletas. Y al rato, en las cámaras, amigo, me van a ir a boletinar. Ahora está haciendo, está haciendo un conteo, un arqueo, una auditoría, Walmart dice, hay una galleta que no, está cobrada. ¿Qué pasó con este cookie? Voy a ir Mr. Beast a hacer un video ahí para ver qué pedo con su chocolate que no le pagaron. Ay, amigo, qué vergüenza me hace pasar. Oye, ahí también es otra entrada de dinero, el mercandising. Sí, ¿Vendes cosas tuyas? No, fíjate que no, nunca me he enfocado, porque lo que yo he mirado, que he tratado como clase de cosas, es que no sé por qué, aquí como somos de frontera, el pinche SAT, tengo que pagar el SAT para mandar un, para mandar una pinche camisa a Torreón, a Chihuahua, a Panterrey. Sí, está bien triste ese pedo. Tengo que ir por SAT, tengo que pagar el SAT, factura, y luego tengo que ir a pinche, un pedote, pero... Uy, peor en el electrónico, si eso. No mames, ¿neta? Sí. Y como en Morras, el primo de un amigo me comentó, guiño, guiño, que hay muchachas que mandan su ropa así usada, por paquetería, ¿cómo lo hacen? Ah, usada, bueno, pues no, creo que es todo, todo, porque yo me acuerdo que he querido mandar cosas así, y todas me dicen, no, porque es frontera, tienes que ir por el SAT, y me cobran cierta feria de lo que vale la cosa que voy a pasar, y pum, me cobran. Mira, yo empecé a hacer merchandising, ¿te acuerdas? De unas camisas de un negocio, y sí, las quise mandar, y me dijeron que no, que tenía que ir al SAT, pero no pagué nada, fíjate, nada más fui con la nota, y me lo sellaron, y ya con el sello se pudo mandar, hicieran como unas, varias camisas, pero no, pero es la lata de estar llevándolas al SAT, tu caja, cada vez que envíes, cada vez. Es que uno quiere ser emprendedor, pero al final te ponen trabas, güey, mientras que hay otras empresas, que son millonarias, que va de impuesto, que no pagan previar, güey, es una hueva. Pero ahora que va a estar el Robert Gucci acá en el país vecino, va a estar mejor, al rato va a tener sus hamburguesas también. Pues si quieres, Dios quiere, pues sí, sí quiero reinvertir mi dinero en buenas maneras. O sus barberías allá también, gringos. Pues ya viendo con el tiempo, pues primero te digo, me quité mucho el desenfoque de todos estos años, de lo que en realidad tenía que enfocarme, y pues te digo, quiero, quiero nomás enfocarme, pues organizar mi vida, pues. Ok. Oye, ya nomás para quitarme la duda, ¿siguió trabajando contigo el empleado que lo bromeaste? No, fíjate que no, ya no trabajaste. ¿Se asustó? Sí, salimos mal un poco y pues. ¿Cuántos días duró? Como dos semanas, fíjate, porque ese video lo subí, pero ya era como, ya, ya ni estaba ahí. Ajá, ya, algo así, pero no, salimos un poco mal. Pero tuvo que ver la broma, o fue ya otros temas. Otros temas. Oye, ahora, aprovechando que acabas de inaugurar hace muy poquito, hace un par de semanas prácticamente, tu nuevo negocio. Un par de días. ¿Ah? Hace como dos días. Sí, como dos días, pero bueno, esto va a salir pasado mañana. Ok. ¿Alguna promoción de inauguración? Hacemos el dato, si te tatuas el corte del cabello gratis o algo así, ¿tienes alguna promo? Sí, pues ahorita se vienen de este podcast en particular, yo les patrocino el corte de la madre y pues, yo voy a ir, ya me hace falta. Allá, si se tatuan con Alondra, también les doy un 50% si se tatuan con Alondra, practiquen, van a, hablen por Alondra y, y los vamos a cobrar 50% de los tatuajes. No mames, qué pinche promoción. Atención, cámara 26, si vas a, a la, a este negocio que es tatuajes y estética, barbería, ¿cómo se llama? DaFam Studio. DaFam Studio, que está ahí en la zona centro, al frente del centro cultural, donde está por ahí masaje bondage, por ahí me dicen más o menos, por interno. Algo así. Algo así. Si dicen que van de la parte de la precopa, corte de cabello gratis. Y si te vas a tatuar con la señorita que se llama, Alondra, 50, chéquense, no es un 10, no es un 15, 50% de descuento del tatuaje. Señores, gran promoción, ¿eh? Oye, el socio de esta puta madre. No, el socio se está pegando en tira, No, mi socio, pero yo les patrociné el corte, nomás dijeron que vienen de, de, de parte de este pocas. La precopa. Y, mira, y luego. Hagamos algo, yo, yo me corté el cabello hace muy poquito, hace como dos semanas, pero voy a ir con Luis y grabamos unos videos, unos release y todo. Te haces un tatuaje y yo me corto el pelo. Ah, el tatuaje de mi gato, otro tatuaje de mi gato, pero la neta, vamos, vamos y, aprovechemos. Nos cortamos el cabello y todo y hacemos unos release y algo. sí, no, y ahí porque nos llevamos dos, tres cámaras, ahí hacemos un pocas, ahí también. Ándale. Listo, ya se amarró, así se van amarrando las cosas. Claro. Oye, Robert, ¿sabes? la verdad que reconozco mucho tu esfuerzo, tu trabajo, lo reconozco, pero reconozco más tu calidad humana, tu calidad de persona, porque estamos hablando que ya estás llegando al millón y nosotros estamos en diez mil y aquí estás apoyándonos, estás, ahora sí que bajándote de la nube para inspirar aquí también a los, a los precopianos. Pues sí, pues no, pues o sea, yo nunca me he sentido algo, ¿me entiendes? Nunca me he sentido un youtuber, fíjate, yo nomás soy un morrito que pues, soy un payaso, yo en vez de, en vez de que me digan youtuber, dime payaso, soy un payaso yo. No, porque luego me pegas un cachetado. Oye, ¿te gustó aquí, Luma? No, está bien precioso, por eso vine, porque la primera vez me impresioné, dije, algo bien, dije, está bien precioso. Y pues algo también que dices de que, también tienes tus promociones, ¿no? Como si un futuro quisiera ver un pocas, algo así. Sí, claro, aquí te ayudamos en todo. Que, que así hay, hay un business para, y también por un futuro, ¿verdad? Que me interese, me interesa. Hacer tu podcast. Ajá, claro, sí. De hecho, de hecho, Luma es para eso, amigo. Por ejemplo, tú, Robert, que dices, mira, yo sé que tú sabes manejar de cámaras y todo esto, pero si alguien que tiene una idea de un contenido, pero no tiene cámaras, no sabe edición, no tiene micrófonos, viene aquí Luma, graba y Luma se encarga de todo, toda la postproducción, en editar, poner cintillos, e incluso subir el material a YouTube. Así que, si es una muy buena idea. No, así es, es muy bonito aquí, Muy bonito. Si agradezco a este joven que va por un millón de seguidores, hágale caso. Señores, así que si te traen una idea de un podcast, pero no tienes nada para ejecutarlo, acércate con los amigos de Luma Studio, búsquelo en Instagram como Luma Studio, y ahí le van a dar toda la información. ¿Qué te han ido? Está bien bonito, neto. Gracias, mi Robert. Sí, pues Luma Studio es el proyecto, pues, del estudio que se renta por horas para los creadores de contenido, y la Precopa es nuestro podcast. Ok, ok. O sea, son los dos proyectos. El canal. Ajá, aquí Luma, pues, graba la charra squad, ahora, recientemente, Gadafi y la Stephanie, que les mandamos un saludo, van a arrancar en exclusiva, a ver si no me vetan, pero bueno, van a arrancar su podcast. Y Sex Mex es otro proyecto que tenemos, pero va para él, ¿verdad? Saludos a todos. Sí, aquí, aquí, aquí arriba de la mesa. No prendan la luz violeta, porque si no todo esto va a estar brillando. Ay, cabrón. Mi Robert, de verdad, te vuelvo a agradecer y a reconocer de veras ahí el apoyo, este, y vamos a estar ahí atentos a todo lo que, lo grande que se viene para ti, porque desde ahorita lo sabemos, vienen cosas muy grandes, como tú lo estás ya decretando para el 2024, tu canal gringo, se vienen más sucursales de tus barberías, y muchos proyectos, y sobre todo Aaron Paul. Ah, no, este, el Jake Paul. Sí, Dios quiera y echarle ganas a, ¿cómo se dice? Manifestar todo, pues. Sí, decretar, decretar, porque todo se puede, llegar a un millón de seguidores se puede, ya lo está logrando Robert Gucci. Sí. Nosotros a lo mejor ahí te alcanzamos unos 20 años, pero por ahí vamos a estar. No, pero sí. Echándole ganas también. Primero poner a la mano de Dios a todo antes que nada, poner a Dios en, yo por eso me cuido, siempre oro, pues, yo siempre oro en las noches para no buscar a Dios cuando lo necesito, yo lo busco todos los días para no necesitarlo, ¿me entiendes? Todo y que da paz también. La gente, ay, cuando necesitan algo nomás. Ajá, pues yo siempre he sido muy agradecido con Dios, la verdad. Qué bonito, qué bonito que lo dices. ¿Sabes? Me acuerdo mucho de, la otra vez estaba viendo la diferencia, había unos, gente, creo que eran japoneses, ellos justo visitaron Ciudad de México para el día de la Virgen de Guadalupe, y ellos decían. Oh, los chinos, son chinos, los chinos están muy en la investigación. De hecho, un chino, un chino fue el que descubrió a Juan Diego en el ojo de la Virgen, que es una historia súper interesante esa, que ya luego la platicaremos, pero yo tenía hasta un cuadro que me dio mi mamá, y era la imagen con zoom del ojo de la Virgen, y se veía a Juan Diego. Ok. Y un chino, que yo conozco, que falleció, de hecho, hace poco más bien conocí, pero en serio yo lo conocí, él, este, fue el que descubrió a la Virgen, a Juan Diego en el ojo de la Virgen de Guadalupe, y los chinos son muy creyentes de esto, pero perdón, amigos. Sí, es que él, esta persona, este asiático decía que le llamaba la atención que mucha gente se acercaba a la Virgen, no a Dios, para pedir cosas. Y ellos decían, nosotros los asiáticos, agradecemos, nos acercamos para agradecer. No para pedir. No para pedir. Agradecemos para, nos acercamos para agradecer, no para pedir. Y va muy bien, como lo que dices tú, Roberto, de que hay que agradecer. Estemos siempre constantemente agradeciendo, porque no nos acordemos solamente para pedir favores. Siempre hay que agradecer algo en el día. Yo nomás pido salud, amigos, salud. Ya del resto nos encargamos nosotros. Claro. A los 20 años, cuando estás en año nuevo, cuando tienes 20 años, ¿qué pides? Dinero, pamorritas, pedas, vida locochona. Ya llega a su unidad que dice, salud. 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 Yo quiero salud. Salud, porque con nosotros conseguimos todo. Estamos rucos. Y dinero, pues nomás para pagar las cuentas del doctor y de los estudios. Y todo eso. El proctólogo y todo eso. Ay, amigo, con el proctólogo no se juega. Pues ya está. Señores, muchísimas gracias por habernos acompañado hasta este momento. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En todas estamos como La Precopa, excepto Facebook e Instagram, que es La Precopa MX. Nos pueden escuchar y ver en YouTube y en Spotify. Y ya, solamente escuchar en Amazon Music, Apple Podcast y Google Podcaster. Que Google Podcaster jamás lo mencionaba, porque pensé que nadie lo oía, amigo, pero fuimos a un dispensario. Al otro lado. Acá al otro lado. Queremos invitarlo precisamente a John, se llamaba John, creo. John. Y a que nos platique un poco de todo este rollo. Ya ves que allá todo el tema del cannabis y todo es como ir a comprar el cereal. Pues o sea, es muy normal. Pero aquí no. Entonces que nos platiquen un poquito de este proceso. Aquí aún no se legaliza. Aquí no, pero alguien me dijo hace poco. Ah, sí que por cierto, hace poquito me dijo un amigo que él conoce a alguien que es, está todo metido en los amparos. Ah, sí, creo que te vale 50 mil pesos el amparo. Ay, no es cierto, güey. 50 mil. ¿Tanto? Sí. Pero, pero que, que lo, me dijo que si no lo queríamos invitar al podcast, le dije que sí. Ok. Entonces, está interesante, ¿no, Robert? Sí, ¿no? Sí. ¿Tú no te gusta ese rollo? Ah, sí, sí, sí me gusta. ¿Te interesa? Está interesante. Contoro, digo, pero también hay medicinal y todo, que para las reumas, para el dolor, para el relax. Para todo. Para el Parkinson, para la epilepsia, para todo eso. Entonces, él nos dijo que, que, que nos escuchaba en Google Podcaster. Neta. Y yo, güey, qué chido, no, no, no sabía que alguien. Nunca escuchaba Google Podcaster. Google, pues ni yo, pero se sube, yo lo subo así a Spotify, y se suben otras, pues. Y entre ellas Google Podcaster, pues dije, está bien. Pues nadie, pero fíjate que sí, por lo menos, mi amigo John, nos escucha en Google Podcaster. Sabió Bonachón. John Bonachón. John Bonachón. Pues ya está, señores, Jorge Chileno MX en Instagram, mi Robert Gucci TV en todas las plataformas. Mi nombre es Luis Guerrero. Muchas gracias. Chao.